Ana Brenda Contreras habló del accidente que sufrió su novio Iván Sánchez en plena función del guardaespaldas en España. Está muy bien, está con sus puntos, la verdad es que sí le hicieron puntos más de lo que me imaginé o de lo que nos hubiéramos imaginado, pero no pasó de eso, la verdad es que fue un accidente que le puede pasar a cualquiera, estaba alguien donde tenía que ir a su salida marcada y tuvo que salir por otra salida, tuvo que salir por otra salida, tuvo que salir por otra pierna y pues había ahí algo y se raspó. Entonces es algo que nos puede pasar a cualquiera y digo, no pasó a mayores, la verdad, pero bueno, esperemos que se recupere y además ahí una herida de guerra le va a quedar. La actriz confesó que al principio el español tomó el percance muy a la ligera. Yo siempre le digo que es un vikingo, o sea, siempre le digo que es un hombre rudísimo y digo, me decían no, no pasa nada y digo al final sí, ya me dijo no, oye, sí fue más fuerte lo que pensé y me duele un poco, pero jamás, jamás, jamás lo ves así flaquear ni nada. Dejó claro que la distancia no ha sido impedimento para vivir su amor a flor de piel. No es una relación a distancia porque no nos gusta eso, la verdad, pero pues empezamos un tiempo, ya teníamos bastante tiempo cuando tuvo que irse, entonces más bien nuestra carrera es así, o sea, yo de repente si tengo que aceptar una serie en Colombia o en algún lugar pues, y él está aquí rodando pues lo tengo que hacer, ¿sabes? Entonces eso lo hemos tenido siempre claro. Y número dos, nos encanta viajar, para mí no es un pesar ir a verlo a Madrid, al contrario, es un respiro y para él igual. Ana Brenda fue una de las invitadas a un evento que organizó una marca joyera. Otra que desfiló por la alfombra rosa del lugar fue Claudia Álvarez, quien aseguró que existen planes de trabajar con su esposo, Billy Robsart. Yo vivimos seis años con él y no hemos trabajado juntos, morimos por trabajar juntos, morimos. Yo ahorita estoy en negociaciones para una peli que quiero hacer, es una peli francesa que se hizo hace un par de años, muchos, que muero por hacerla, muero. Entonces yo estoy en negociaciones para, obviamente, ¿a quién se la voy a dar para que me la produzca? A mi esposo. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Gracias.